Bienvenidos a la Universidad Continental. En esta oportunidad tengo el gusto de presentarles la asignatura de gestión de la calidad. ¿Qué está pasando con las empresas en el entorno actual provocado por la pandemia? En este momento, la mayoría de empresas está atravesando situaciones muy difíciles, muy adversas. Como podemos ver aquí el caso de la empresa Soyuz, con más de 38 años de servicio y que se vio obligada a cerrar. Es necesario que estas empresas desarrollen una buena gestión empresarial que haga frente al impacto provocado por la pandemia. Y a través de la calidad podemos encontrar un arma poderosa que puede generar productos y servicios mejorados, disminuir costos, permitir aumentar la rentabilidad financiera y contribuir en la mejora de la imagen de la empresa, aumentando la satisfacción de los clientes. Por eso, es importante que tú, como futuro ingeniero industrial, cuentes con una sólida formación en calidad, para que seas capaz de proponer mejoras y dar solución a los problemas que se presentan en la gestión empresarial de todo tipo de empresas. ¿Sabías que la norma ISO 9001 es la norma más exigida por los clientes, sin importar el tipo de organización, ya sean pequeñas, privadas, gubernamentales y hasta transnacionales? Si estas empresas no implementan este tipo de certificaciones de calidad, perderían sus clientes en un más del 30% de su mercado actual. Y no solamente eso, también de su mercado potencial. Es importante que las empresas entiendan que la calidad asegura la satisfacción de nuestros clientes finales. Gestión de la calidad corresponde al área de estudios de especialidad y es de naturaleza, teórico-práctica. La asignatura tiene como propósito formar profesionales capaces de implementar y mejorar la gestión de la calidad en las organizaciones. A través del desarrollo del curso, aprenderás a utilizar y relacionar conceptos de calidad, productividad y competitividad, que te permitirán implementar, certificar y mantener un sistema de gestión de la calidad eficaz. Mediante la transmisión de conocimientos e interpretación de la norma ISO 9001-2015. La gestión de procesos, las herramientas básicas, herramientas avanzadas y los costos de la calidad. Bienvenidos al curso de gestión de la calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!